de la ciudad de México. Amigos, aquí estamos de regreso en El Límite. Gracias por mantener la sintonía. A continuación, me enorgullece presentarles a una mujer muy valiosa y a quien admiro y respeto por la forma frontal y aguerrida con la que ha enfrentado la lucha que promueve. Ha creado iniciativas en favor de personas con discapacidad en República Dominicana. Ella es artista visual, activista social y defensora de los derechos humanos. También parte importante del equipo que hizo posible que decenas de personas sordas pudieran disfrutar hace apenas unos meses del concierto de Coldplay en República Dominicana. Recibimos en El Límite a María Valle. Bienvenida, María. Qué honor tenerte con nosotros. Gracias, Rafaelina, por invitarme. Un honor para mí estar aquí. Yo muy contenta de tenerte y bueno, saber que tienes en las entrañas la pasión por ayudar a personas con discapacidad. ¿Cuándo inicia esa iniciativa tuya? En el 2013, cuando me invitan, yo soy artista, como bien tú dijiste, y me invitan en el 2013 a Altos de Chabón, a la escuela, para ser artista en residencia. Ok. Y en mi primera semana conocí la escuela Hogar del Niño, que está en la Romana, y cuando me dieron el tour de la escuela, porque yo fui a conocer la escuela, quería ser voluntaria. Ok. Me dieron un tour por la escuela, y vi que la escuela se dividía en dos. Un lado de personas sordas para estudiantes sordos, y un lado para estudiantes oyentes. Wow. Y... Tú dijiste, Dios mío, el apartheid, los negros y los blancos. Sí, definitivamente conecté con un paralelismo con el racismo, porque incluso los uniformes eran distintos, de distintos colores. O sea que sí, es una buena comparación. Y nada, o sea, comencé a hablar con los estudiantes y con las madres, y me comencé a enterar de muchísima injusticia y una discriminación normalizada. Que, ojo, no es que se estaba dando solamente en esa escuela, ¿eh? Se da en todo el país y en el mundo. Sí, lamentablemente. No es en República Dominicana, eso es algo del mundo. Uh-huh. Entonces, con una madre en específica, Regina, me entero que su hijo, Luis Alberto, estaba repitiendo el séptimo grado ya por tercera vez. Wow. No porque era vago, mal estudiante, ni nada de eso, sino porque por ser sordo no le daban acceso a bachilleros, no le daban acceso a octavos. Dios mío, es increíble. Mientras que los estudiantes oyentes, en el otro edificio, se graduaban año tras año de bachilleros y los sordos llegaban hasta séptimo. Y de ahí para su casa. Cuando tú te enteraste de eso, dijiste, hay que accionar, hay que hacer algo. Sí, yo armé un revolú en la escuela, me volví voluntaria, armamos un revolú y logramos que Luis Alberto y los demás estudiantes lograran pasar a octavo y luego a bachilleros y se graduaron. Wow, definitivamente, pues eso cambió la vida de esos pequeños y es algo que permanece en el tiempo. Sí, cambió mi vida, sobre todo, porque a partir de ahí ya yo seguí trabajando inclusión, eso fue hace nueve años, ya casi diez años. Sin embargo, pues a partir de este momento han sido muchas las conquistas que desde el 2013 hacia acá tú has ido logrando. Cuéntanos un poquito de ese proceso, cómo tú te has ido involucrando, no solamente con personas sordas, sino también con personas pues con una dificultad fisicomotora, sin importar. O sea, tú vas tras ellos y dices, no, 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 hay que mejorarle su calidad de vida. Bueno, los derechos son derechos y están muy claros y están marcados y están en la constitución. Entonces, no es por un asunto de ayudar y eso es importante para mí que la ciudadanía lo tenga claro, que no es un asunto de ayudar, no es caridad, no es pena, son derechos. Y yo lo que me he dedicado a luchar porque eso se cumpla, o sea, que esa justicia con la persona con discapacidad se cumpla. Y bueno, como tú dices, hemos hecho muchísima iniciativa. La que me viene a la mente ahora mismo, la más famosa, es cuando llevamos estudiantes sordos y oyentes, los dos, a sentir la música en vivo de las ballenas jorobadas en Samaná. Esa iniciativa, bueno, gracias a esa iniciativa fue que la actrista Cota Johnson se entera de la fundación, conoce el soft pack, la tecnología que usamos, que es una tecnología que se pone como una mochila para que las personas sordas sientan las vibraciones. Pero esto no era para eso, háblanos cómo nace que tú dices, no, pero espérate, con las vibraciones los sordos pueden sentir la música. ¿Cómo creas esta idea? Sí, bueno, volviendo al 2013, a esta escuelita en la Romana, cuando comencé a trabajar con los estudiantes sordos, yo tenía una exhibición como artista en residencia en Chabón, que se llamaba The Music Project, la búsqueda de la musa. Y mi foco era cómo visualizar la música. Entonces yo venía trabajando música, visual, la lengua de señas, visualizando sonidos, si se quiere. Entonces yo conecté mucho con la comunidad sorda. Y venía la Orquesta Sinfónica Nacional a dar un concierto en Alto de Chabón y se me presentó la gran oportunidad de hablar con el maestro José Antonio Molina y yo le pedí, le hice la historia de los estudiantes, él es increíble y apoyó 100%. Entonces yo le dije, mire, maestro, vamos a subir los estudiantes al escenario y en lo que los músicos estén tocando, ellos van a colocar sus manos sobre el instrumento para sentir la música. Los estudiantes sordos definieron esa iniciativa, esa actividad con la palabra amor. O sea, cuando yo le pregunté que qué sintieron, ellos dijeron amor. Entonces a partir de ahí yo dije, tenemos que seguir esta vaina. Llevaste a los niños a lo de la ballena. Entonces, no, después vino Pitbull a dar un concierto en Alto de Chabón y a ese concierto en Chabón, que fue a beneficio de la escuela, yo llevé a los estudiantes con globos, porque el globo absorbe las vibraciones. Entonces todos tenían una vejiga en la mano y la vejiga vibraba y se pasaban las vejigas por el cuerpo para poder sentir la vibración de la música. Es una forma más económica de hacerlo. Exactamente. Entonces, cuando sale esta tecnología, un año después, porque esto es 2013, el Sopac sale en el 2014. Entonces un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, me dice, mira, salió una tecnología que tú puedes usar con los estudiantes porque vibra. Y entonces me contacté con los fundadores del Sopac y me mandaron los dos primeros prototipos a las romanas. Dios mío. O sea, eres pionera. Entonces yo se lo presento a los estudiantes, les digo, esto es mucho más sofisticado que la vejiga y lo probamos. Y eso fue una locura. Entonces, como ya teníamos esa tecnología, ahí entonces creamos lo de la ballena. Y entonces, como te digo, nos fuimos a la romana, a Samana, pusimos un micrófono debajo del agua, lo conectamos a la tecnología y los estudiantes podían sentir el canto en vivo de la ballena jorobada. Mientras aprendían de cambio climático, conservación de los océanos, todo eso con biólogo marino en el bote. ¡Wow! Entonces, Dakota Johnson se entera de esto por las redes. No, esto se volvió mundial prácticamente. Exacto. Eso sí, sí, sí. Salió en muchos medios alrededor del mundo, en el New York Times, en el país, en Forbes. Casi nada, o sea, mira cómo ya lo mencioné. Entonces, ella se entera y ahí ella ve ese uso de esa tecnología para personas sordas. Entonces, me contacta por correo. Me dice que admira muchísimo el trabajo de la fundación, que ella quiere apoyar. Claro. Y que quiere regalarle a Chris Martin, el cantante de Coldplay, Subfax, para su gira mundial. Esto es antes de que la gira comience. Yo estaba en shock. No, pero yo me imagino. O sea, tú dices, ok, ¿esto es verdad? Yo estaba en shock total. Entonces, bueno, le conseguimos los Subfax y Coldplay se fue a su gira. Y ahora mismo está en la primera gira global que tiene esta iniciativa de inclusión que nació en República Dominicana. ¡Wow! Para ti, ¿qué te hace sentir todo eso? O sea, porque tú has definido lo que ellos sintieron, qué amor, qué muy feliz. Pero tú, ¿qué sientes con los globales? Bueno, ese día, con la Orquesta Sinfónica Nacional, yo me acuerdo que yo tenía muchísima náusea. Yo estaba súper nerviosa porque es algo que no se había hecho. Claro. Ahora, ya sonara más común hablar de tecnología y que dándole acceso a personas con discapacidad, ciertas cosas, ya eso pudiera sonar más común. Pero hace 10 años, eso era una locura y la gente me decía que yo estaba loca. Ok. Que me buscara un trabajo, que a quién le importa la persona con discapacidad. A mí me han dicho muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo seguí firme. Increíble. Y creo que no ha ido bien. No, definitivamente. Luego también fuiste llamada por Harvard, por Yale, por Columbia. Estas universidades para tú, pues, disertar allí, te han hecho reconocimiento. Hablan un poquito de todo eso. Sí, eso fue bellísimo porque yo no estudié, yo no fui a la universidad, entonces siempre está en estos ambientes académicos que son tan gigantes, tan importantes. Con una iniciativa, tú sabes, que nació en la Romana. Claro. Que es tan, una cosa muy loca de decir en un aula de clase, tú sabes, con toda esta gente académica, como sí, yo estoy explorando música con estudiantes sordos en mi país, en la República Dominicana. Sin duda, ha sido bellísimo tener el apoyo de toda esta universidad y como tú dices, reconocimiento, o sea, es un súper, súper honor. Y ha sido replicado entonces en estos países esta tecnología, o sea, ha sido imitado todo lo que tú, pues, de alguna manera iniciaste para que también otras personas puedan tener una mejor calidad de vida. Y lo más lindo es lo que ha pasado en la compañía, en SoftPack, o sea, la compañía que tiene esta tecnología, porque como tú dijiste al principio, esa tecnología no fue diseñada para este tema de inclusión. Fue diseñada para que los DJs y los productores de música sintieran la música cuando estén produciendo, pero ahora ellos lo ven muy diferente. Ahora lo ven como una tecnología de inclusión, incluso lo están introduciendo a mercados, por ejemplo, a Japón lo introdujeron el SoftPack como una tecnología de inclusión. Increíble. Tú también hiciste, a propósito de que eres artista visual, porque, señores, ella dice que no estudió, pero que tiene tantos talentos y dones, ¿verdad? Gracias. Que tienes para elegir. También, háblanos de esto, o sea, hiciste una exposición llamada Enseña con el lenguaje de seña. Háblanos de cómo te inspiraste en hacer todo esto. Bueno, mi inspiración siempre son los estudiantes y las personas sordas que yo voy conociendo, las historias que tienen. También, por ejemplo, esa historia de Luis Alberto que repetía séptimo grado una y otra vez con ganas de que le dieran acceso a bachiller. Pero en estos mismos días, por ejemplo, otro estudiante que conocí hace mucho, que es increíble, Christopher Melenciano, un dominicano sordo, atleta que ha ganado muchísimas medallas. Salió en el periódico recientemente que el deseo de él es estudiar, pero no puede pagarse un intérprete de lengua de seña. Entonces, son esas historias que yo quería proyectar y dar a conocer. Y por eso hice una exhibición con los retratos de cada una de esas personas. Se hizo en el Centro Cultural de España y después esa exhibición pasó a Pro Dominicana. Wow. Allí, pues, estas personas todos son sordos dominicanos que tienen una historia que contar y que tú has ido conociendo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos en total? La exhibición fueron como 15, 20 retratos. O sea, que a partir de la discapacidad no solamente luchas por sus derechos, sino que también te inspiras en la parte del arte visual. Sí, claro. O sea, yo busco la forma que sea con tal de contar la historia, para que personas como tú también se interesen y quieran contar esas historias. Has hecho también importantes artículos en el periódico Acento, en el Meeting. Háblanos un poquito de esa vena de escritora, que es bastante bien, porque, señor, usted empieza a leer un artículo de María y engancha inmediatamente, hasta que tú no termina el punto final, pues, estás en contacto y transmitiendo esas emociones, sobre todo. Como te digo, para mí, bueno, primero, bellísimo que me den la oportunidad de expresarme, de poder contar esas historias que están en la oscuridad. Y nada, escribí contando las historias, o sea, yo sencillamente soy una mensajera, tú ves, pero las historias están ahí y, bueno, yo feliz que la gente conozca más sobre todas esas personas sordas que no tienen, personas sordas, personas con cualquier tipo de discapacidad, que no tienen acceso a su derecho. Y es parte de las conquistas que todavía están en stand-by en República Dominicana, de muchas otras cosas para mejorar su calidad de vida. Yo quiero que hablemos ahora, más adelante, luego de la pausa, con María de todo lo que falta en República Dominicana, además de otros proyectos que ella tiene desde la Alcaldía del Distrito Nacional, trabajando por la inclusión. Nos vamos a la pausa en el límite, ya volvemos con más de María Pacha. La presidencia dio la orden, junto a la Liga Municipal Dominicana y junto al Consejo Nacional de Discapacidad, de implementar el Departamento de Inclusión a nivel nacional. ¡Guau! Lo cual es un gran logro de toda la Alcaldía del Distrito Nacional. ¡Gracias!